Agentes policiales coordinados por el comandante departamental de Constanza Alcántara, la Antigua, están ahí dándole seguimiento, apoyo junto a las demás instituciones y cuerpos castrenses. A la búsqueda, señores, se ha perdido, se ha extraviado la señora Trinidad Altagracia de la Cruz Gómez. Está reportada como desaparecida desde el sábado 6.45 de la tarde. Se encontraba haciendo senderismo en la localidad del Pinalito. Eso queda ahí en el municipio de Constanza, provincia de La Vega. Veamos eso. Policía Nacional, desde el momento en que se reportó la desaparición de una señora que se encontraba haciendo senderismo en la zona de Pinalito, municipio de Constanza, provincia de La Vega, se ha mantenido dando apoyo constante a la búsqueda y rescate de esta señora. Mancomunadamente con las autoridades de la Fuerza Aérea, el Ejército de la República Dominicana, así como también los cuerpos castrense de la zona, la Cruz Roja, defensa civil y demás. Por instrucciones del señor Director General de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, así como también nuestro Director Regional, General Orison Olivense Minaya, las instrucciones son de continuidad en la búsqueda y rescate de la señora, utilizando todos los recursos policiales para apoyar a los cuerpos castrense y el Ejército de la República Dominicana en esta búsqueda y rescate. Bueno, señores, esa es la situación de esta señora desaparecida desde el sábado a las 6.45 de la tarde. Pablo Aguilera. Buenas tardes, Lamur, buenas tardes a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. Actualizando los datos, hasta esta hora hemos conversado con dirigentes, funcionarios de la Defensa Civil y de la Policía Nacional. Hasta ahora no hay rastros de ella, no se sabe absolutamente nada. Hay un equipo de perros, K-9, que han estado en la zona, drones, como usted bien decía, cuando presentaba, y también helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército que han estado sobrevolando toda la zona. Hasta ahora no se sabe nada, no hay ningún rastro de ella. Se habla de que desde hace tres días están trabajando la MUN 24 horas, o sea, no han descansado, según lo que nos decía Francisco Aria, quien es el subdirector nacional de la Defensa Civil, han estado trabajando 24 horas detrás de los rastros de esta señora Altagracia Trinidad, pero no se sabe absolutamente nada. Recuerde que ella salió con un grupo, se habla de entre 35 y 50 personas que salieron a hacer senderismo desde Bonao hacia esa zona, toda esa zona por ahí, que es una zona que usted conoce muy bien, que ha hecho también senderismo en esa zona, y que también nos podría aportar algo con relación a esa situación. Sí, Pablo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el senderismo, yo he hecho como quizá unos 28 viajes al Pico Duarte en todo ese tiempo, me conozco bien la zona, pero también las reglas, porque el senderismo tiene sus reglas, Pablo. Entonces, y una de ellas es justamente que el guía tiene que estar al final, es decir, todos van delante, no importa que sean 30, 50, 100, y el guía va un guía delante y otro detrás. Entonces, eso mantiene a las personas como unidas. Entonces, es muy importante cómo esta señora ya comenzó a dejar pista, porque algunas prendas de ella la fue dejando, quizás como con la intención de llamar justamente eso, la atención de las autoridades y ver que ya o estaba cerca o había estado en la zona, y efectivamente también hizo una llamada a un familiar, hay un rastreo de la llamada. Pero aquí yo creo que en definitiva hay dos elementos que me preocupan, el tiempo transcurrido y un operativo bastante fuerte en una zona que no es tan boscosa, en una zona en donde, porque está pasando desde la presa de Pinalito hacia la hidroeléctrica de Blanco, que no es tan abrupta, no es tan exuberante y tan complicada la ruta. Entonces, lo que yo creo es que ella simplemente se queda detrás, como quizás no hubo un guía, ella se queda atrás, entonces pierde contacto con el grupo, ahí puede que también se dé un tema de orientación personal, porque hay muchos senderistas que tienen problemas de orientarse, y nos pasa a todos. Muchas veces visitamos un lugar, Pablo, y no sabemos dónde nos encontramos y qué es lo que debemos hacer, hay personas así. Entonces, si se queda atrás, no llama la atención, siguen avanzando, entonces ella comienza a lo mejor a inventar, a tomar un camino diferente, ve un caminito por allá y lo toma, es un error terrible. Debería quedarse en el mismo sendero, si ya se le adelantaron y no sabe para dónde coger, lo recomendable es quedarse detenida ahí porque alguien se va a devolver, es la lógica, ¿verdad? Pero si usted comienza a dar vueltas, vueltas, usted se puede extraviar perfectamente. Ha pasado mucho tiempo, me preocupa esa situación, porque ante un operativo como este, tan intenso y que no aparezca en una zona que no es tan complicada, entonces uno podría decir, Dios, pero qué pasó aquí, ¿no? Es una situación, Pablo, que esperamos que en las próximas horas quizás podamos tener noticias más recientes con respecto a la señora Trinidad de la Cruz, desaparecida desde el pasado sábado 6.45. Hay una cosa, Ramón, que me preocupa y es que el estado del tiempo en estos días se va a deteriorar mucho, hay inclusive una vaguada en movimiento y se han anunciado lluvias y dentro de esas lluvias, Bonao, que por sí solo el hecho de no anunciar lluvias ya está lloviendo, jarinando, como decimos nosotros, pero ya a partir de hoy en la tarde las lluvias comenzarán a ser más frecuentes, básicamente en la Vega, Bonao y Villa Altagracia y Santiago, o sea que eso también podría en un momento determinado complicar la situación de búsqueda de esta señora. Así es, gracias Pablo Aguilera. Señores, bueno, pues esperamos lo mejor que las autoridades puedan dar con el paradero de la señora Trinidad de la Cruz, como decíamos, desaparecida desde el pasado sábado, senderista, es una actividad muy relajante, una actividad que uno recomienda mucho por lo saludable y lo reconfortante que es, es ir por los bosques caminando con otros compañeros, es una actividad recreativa extremadamente saludable, pero hay que seguir las reglas, como en todo deporte de riesgo, por ejemplo, pasa en el buceo también, nunca ir solo, si siente usted que se está quedando solo, pues ya inmediatamente eso es como una alerta, porque cualquier cosa puede suceder.